Hola afición deportiva, me encuentro en la sede de la Liga Valle Cocana de Fútbol, vamos a hacer una nota con uno de los integrantes de la Copa Telepacífico año 2019 este año. Profe, bienvenido a Cantera Sport. Muchísimas gracias Juan Carlos. Bueno, profe, ¿cómo venimos para este año? Bueno, realmente con muchas expectativas, esperamos mejorar la participación del 2018, esperamos que este 2019 el club y el centro de alto rendimiento Cañas Gordas Latinos sea protagonista del torneo de la Copa Telepacífico. Profe, para que la gente se dé cuenta, ¿dónde está ubicado Cañas Gordas Latinos este año? Este año el club Cañas Gordas Latinos está ubicado en la ciudad de Popayán, desde ahí vamos a estar participando de locales en este torneo. Bueno, profe, ¿qué novedades trae el equipo? ¿Cómo está conformado el equipo para este año? Bueno, la verdad, hemos traído a algunos jugadores referentes del fútbol profesional colombiano, como es el caso de Alexis Escudero, el exjugador de la Selección Colombia, Real Cartagena. Estuvo este último semestre en un equipo en Brasil y pues nos va a estar acompañando. Lo mismo el portero que en su momento también pasaría por Selección Colombia, Germán Torres, Johnny Rojas López, también zaguero central, que viene a aportar su experiencia y toda su trayectoria en el grupo. Y pues muchos jugadores jóvenes que se han integrado esperando y buscando una oportunidad en el grupo. Y esperamos, pues como te digo, este año con estos jugadores que tienen mucha trayectoria y bagaje profesional, poder lograr cosas importantes. Bueno, Cañas Gorda Latino este año allá en Popayán, Cañas Gorda ya ha dejado una semilla allá para este año. Es muy importante que la afición deportiva de Popayán, de Cauca, que ustedes que van a oficiar de locales, apoye a este grupo allá. Porque en Popayán hay muy buen fútbol, hay muy buenas instalaciones, pero le falta que la gente apoye más al fútbol. Falta que la gente se eche más el jugador caucano, el jugador payanés al corazón. ¿Usted qué opina, profe? Pues nosotros precisamente al trasladar este proyecto para la ciudad de Popayán, estamos contando con una base de jugadores caucanos. Esperamos por parte de la gobernación, por parte de Indeportes Cauca y todas las entidades que forman parte de lo que es el deporte en esta ciudad, nos apoyen, se sientan identificados, porque estamos jugando con jugadores de su región, de todos los municipios, el Plateado Cauca, Puerto Rico Cauca, Argelia Cauca, del Bordo, de la misma ciudad de Popayán, tenemos jugadores, y de muchos municipios ahí cercanos de la ciudad, como te digo, que son jugadores caucanos, nacidos en la región del Cauca. Entonces esperamos por parte de las entidades deportivas y de la gobernación que forma parte de todo esto, nos puedan respaldar y nos puedan ayudar en este año, en este proyecto. Profe, ¿dónde va a quedar el campamento? Nosotros en este momento estamos entrenando en la Villa Olímpica, en el Papódromo, ¿sí? Esperamos, pues como te digo, tener el respaldo de la gobernación, de la Liga Cauca de Fútbol, para nosotros oficializar de locales en el estadio de Ciro López de la ciudad de Popayán. Profe, bienvenido a Canteras Sport. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Me alegra mucho verte, saber que estás bien, saber que estás en este gran proyecto. Espero que mi Dios te siga bendiciendo, sigas adelante con este bonito proyecto de Canteras Sport. Gracias, Profe, amén. Igualmente por acá, para Cañas Gorda, Latino, las puertas están abiertas. Muchísimas gracias, Juan.